Bien, decíamos que hoy confirmaron el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, en una causa iniciada por la modelo Melody Rakauska por abuso sexual. Estamos en comunicación con el abogado de Rakauska, José Magión Calda, así se dice, a quien saludamos. Gracias, José, te saluda Mauricio G. Marta López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto estar en tu programa. Gracias por estos minutos. ¿Qué implica el procesamiento, la confirmación del procesamiento de Espinosa para tu defendida? Bueno, en realidad yo soy abogado en causa civil de ella, el doctor Urra es quien está presentándose en el juicio penal, no para defenderla sino como acusador, y la importancia de esto es que se ha dado vuelta una actividad jurisdiccional que hubo en un principio dentro del Poder Judicial que iba contra los derechos de Melody y que finalmente logró reactivarse, se dio vuelta, hubo un procesamiento en primera instancia y luego de la apelación ahora la Cámara lo está ratificando. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Bueno, que a criterio de la magistrada interviniente, el juez interviniente, hay pruebas, indicios suficientes como para elevar la causa a juicio oral. Eso es de lo que se trata cuando se decreta un procesamiento, ¿no? Y ha sido por dos cuestiones, una por el abuso sexual simple en sí y otra por la violación de una disposición que había dictado el propio juzgado de no acercamiento que fue vulnerada por el imputado, ¿no? Por Espinosa. Melody trabajaba como secretaria privada de Espinosa y fue en ese contexto que se habría producido el abuso sexual. ¿En qué año? ¿Recordanos un poquito más? Hace aproximadamente tres años. El contexto es que, bueno, ella trabajó nada más que 15 días, nunca la llegaron a poner en blanco. Este señor se invitó a la casa, y bueno, y ahí se produjo este hecho, ¿no? Que después, nosotros que estamos también con el tema del reclamo civil, también analizamos los dos hechos que se le imputan en esta causa, pero después hubo muchos otros. Hubo amenazas, hubo agresiones que pusieron en riesgo su propia vida, hubo una actividad institucional de parte del municipio que hasta llegó a sacar un comunicado de prensa cuestionándola y recientemente le abrió el municipio una causa penal por espionaje en su rol de secretaria privada, ¿no? Cosa muy extraña. ¿Pero con este procesamiento queda, esa causa queda descartada o avanza? O esa denuncia, digo, queda descartada. ¿La denuncia del municipio contra ella? No, son cosas distintas que van por canales distintos. Sinceramente, sinceramente no creo que avance porque es un absurdo esa causa, ¿no? Porque además, si yo tengo una persona para acusar de espionaje, la acuso en el momento, hace tres años, no ahora porque me está haciendo una demanda. ¿No? Entonces, y además porque es un despropósito, que no hay margen para espionaje en una función de ese tipo y en un municipio, es ridículo el planteo, ¿no? Pero bueno, son cosas que se hacen para, una de las cosas que se hacen, o muchas otras, para tratar de desmoralizar a la víctima, de condicionarla. Y bueno, afortunadamente Melody ha estado fuerte y ha resistido y hoy se ha logrado un paso muy importante que es el procesamiento por el cual ha habido un excelente trabajo de la fiscalía y del juzgado, ¿no? ¿Ella recibió amenazas? ¿Fue intimada mientras llevaba adelante esta denuncia? Sí, reiteradamente. ¿De qué tipo? ¿Amenazas de qué tipo? Amenazas de parte de los propios funcionarios del municipio, fue seguida en vehículos y la chocaron a Drede, hubo, ella tiene, hace poco publicamos en redes sociales, ella tiene unas mascotas, unos perritos de color blanco y le apareció un perro de color blanco, un perro blanco muerto en la puerta de la casa, es decir, hay toda una serie de situaciones. ¿Un perro de ella apareció muerto? No, de ella no, uno parecido a los de ella, digamos. Son cosas que, en algunos casos, como te decía, son cuestiones que se hacen ya institucionalmente, como la de los comunicados de prensa y la persecución judicial que le hacen, en la cual involucran fondos públicos para intentar salvar a Espinosa, ¿no? Pero hay otras que, en algunos casos, uno hoy no las puede unir con una prueba irrefutable, pero que cuando se advierte que son tantas situaciones, una tras de otra, uno no puede dejar de pensar que tienen que ver, y por eso se abre, ella misma ha hecho denuncias para que se abran causas y se investiguen esas conductas. ¿Cómo sigue la causa a partir de esta confirmación del procesamiento? Bueno, normalmente en estos casos ellos pueden tener alguna, la defensa de Espinosa puede tener alguna instancia de apelación sobre esto, pero en principio el próximo paso sería que se fijara a juicio oral. Bien. ¿Y en qué tiempo? ¿Él puede seguir siendo intendente mientras ocurre este proceso? Y esa es una decisión que tendría que tomar... Es más política, claro. Más política, pero institucional también, que tendría que tomar el Consejo Deliberante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay la política o el oficialismo de la provincia de Buenos Aires se debate entre el silencio y el apoyo, ¿no? Claro, exactamente. Gracias, doctor, por estos minutos. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con José Magión Caldas, abogado de Melody Rakauskas, que es la denunciante del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, que fue procesado por abuso sexual y, bueno, está a un paso de ser enviada a la causa, a ser enviada a juicio oral y público. Algo queda.